Un saludo a todos mi gente Ya por aquí tenemos el 60 035 Este es araña, este gallito De la línea araña Este gallito es Para mi especial Es pelión, guapo Caliente Este lo tengo de padrote Este gallo he peleado otras veces Lo tengo aquí de padrote en la traba Un gallo bien, 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 bien Bueno, bien, bueno Ya dentro de poquito Lo voy a estar mostrando con el muñequito Con la mona Dándole un traqueíto Para que vean como se mueve ese gallo Y aquí lo tenemos en el cambio de pluma Ya estaba mudando la pluma Y aquí lo tenemos entero Lo estamos castando también por ahí Una gallinita de él ya en proceso Y vamos a ver que es lo que hay Entonces para cruzar con jompehueso Línea jompehueso Y cruzar por ahí para abajo Con línea del señor Irizarry Que todos salen buenos Y para adelante mi gente Un saludo a todos Traba de revered Traba de revered Y aquí la mancha Lecceso con jompehueso Y aquí la mancha